Para crear confianza y acercamiento con menores en etapa escolar, elementos de la Subdirección General de Prevención de la Violencia y el Delito de la Policía Nacional Civil han desarrollado en 427 centros educativos el programa Policía a tu Amigo, beneficiando a 24,613 niños y niñas en 11 municipios de Guatemala. Estas acciones se desarrollan con base a las instrucciones giradas por el Ministro de Gobernación en fortalecer la prevención a nivel comunitario. El total de municipios que han desarrollado el programa son 3 en Amatitlán, 32 en Chinautra, 6 en Fraijanes, 40 en Guatemala, 56 en Misco, 39 en Palencia, 22 en San Miguel Petapa, 96 en San Pedro Ayampuc, 1 en Santa Catarina Pinula, 7 en Villacanales y 25 en Villanueva. Policía a tu Amigo es un programa que busca acercar a los elementos policiales con los niños, niñas y jóvenes que estén en etapa escolar para que conozcan el trabajo que realizan los elementos policiales, además de brindar contenidos sobre amor a la patria, respeto y valores.